Música Queridos hermanos, les damos a todos la bienvenida a la celebración del cuarto domingo de Pascua, conocido como la Jornada Mundial de Oración por las vocaciones. Pidamos al buen pastor ensanchar la carpa de nuestro corazón para dar paso al sueño de él en nuestras vidas. Nos ponemos de pie y cantamos. Música El mundo son los pies de los que llegan para anunciar la paz que el mundo espera. Apóstoles de Dios que Cristo envía, los senos de su voz grimo de vida. Felices los que anuncian con su vida la venida del reino del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el gozo y la paz de nuestro buen pastor resucitado nos acompañe en esta celebración y esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días para todos. Es una alegría recibirlos desde aquí, desde el seminario de Mendoza, como cariñosamente lo llamamos el corazón de la diócesis, en este cuarto domingo de Pascua, el domingo del buen pastor. Rezamos especialmente en este domingo por las vocaciones en la iglesia, por las vocaciones de especial consagración, pero por todas las vocaciones a los que Dios llama para servir en la iglesia y construir el reino de Dios. Comencemos nuestra Eucaristía y antes de pedir perdón, agradecemos la presencia de muchos miembros de la OBS, del equipo diosesano de Pastoral Vocacional, de la Fundación Compartir y, por supuesto, también de nuestros seminaristas. Ahora sí, al Señor de la Misericordia, al buen pastor que nos ama y nos perdona, le pedimos humildemente perdón. Señor, Hijo de Dios, Padre, en piedad de nosotros, Señor, Hijo de Dios, Padre, en piedad de nosotros, Cristo, Hijo de María, en piedad de nosotros, Señor, Hijo de María, en piedad de nosotros, Señor, Señor, Rey del Universo, ten piedad de nosotros, Señor, Rey del Universo, ten piedad de nosotros, y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabamos la gloria de Dios, cantando juntos. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más. gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz Señor Dios nuestro Padre, Padre, Padre Señor Dios hijo, piedad, piedad, piedad Señor Tú que quitas el pecado del mundo Escuchanos, escuchanos Tú que estás a la derecha del Padre Piedad, piedad, piedad Señor Sólo tú eres santo, sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre Amén, amén, amén Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Condúcenos hacia los gozos celestiales Para que tu rebaño, a pesar de su debilidad Llegue a la gloria que le alcanzó la fortaleza de Jesucristo, su Pastor Que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Dios se hace presente en su palabra Abrámosle el corazón Para que pueda habitar en nuestro interior Y así anunciarlo con alegría Lectura de los Hechos de los Apóstoles El día de Pentecostés Pedro, poniéndose de pie con los once Levantó la voz y dijo Todo el pueblo de Israel Debe reconocer que a Jesús Que ustedes crucificaron Dios lo ha hecho Señor y Mesías Al oír estas cosas Todos se conmovieron profundamente Y dijeron a Pedro Y a los demás apóstoles Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió Que cada uno se convierta Y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo Para que les sean perdonados los pecados Y así recibirán el don del Espíritu Santo Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos Y a todos aquellos que están lejos A cuantos el Señor nuestro Dios Quiera llamar Y con muchos otros argumentos Les daba testimonio Y los exhortaba A que se pusieran a salvo De esta generación perversa Los que recibieron su palabra Se hicieron bautizar Y ese día Se unieron a ellos Alrededor de tres mil Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor es mi pastor Nada me puede faltar El Señor es mi pastor Nada me puede faltar El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Él me hace descansar En verdes praderas Me conduce a las aguas tranquilas Y repara mis fuerzas El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Me guía por el recto sendero Por amor de su nombre Aunque cruce por oscuras quebradas No temeré ningún mal Porque tú estás conmigo Tu vara y tu bastón Me infunden confianza El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Tú preparas ante mí una mesa Frente a mis enemigos Unges con óleo mi cabeza Y mi copa rebosa El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Tu bondad y tu gracia Tu bondad y tu gracia Me acompañan A lo largo de mi vida Y habitaré en la casa del Señor Por un muy largo tiempo El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Lectura de la primera carta Del apóstol San Pedro Queridos hermanos Si a pesar de hacer el bien Ustedes soportan el sufrimiento Esto sí es una gracia delante de Dios A esto han sido llamados Porque también Cristo Padeció por ustedes Y les dejó un ejemplo A fin de que sigan sus huellas Él no cometió pecado Y nadie pudo encontrar Una mentira en su boca Cuando era insultado No devolvía el insulto Y mientras padecía No profería amenazas Al contrario Confiaba su causa Al que juzga rectamente Él llevó sobre la cruz Nuestros pecados Cargándolos en su cuerpo A fin de que muertos al pecado Vivamos para la justicia Gracias a sus llagas Ustedes fueron sanados Porque antes Andaban como ovejas perdidas Pero ahora han vuelto Al pastor y guardián de ustedes Palabra de Dios Te alabamos Señor Nos ponemos de pie Para la proclamación Del Santo Evangelio Cantamos el Aleluya Al recibir tu palabra La vida en nosotros Renace Señor Que tu evangelio Alimente a tu pueblo Que quiere vivir el amor Aleluya 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 Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió. Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir, y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando, como decíamos, el Domingo del Buen Pastor. Jesús se presenta como el Buen Pastor de las ovejas, diferenciándose de los falsos pastores, que como dice el Evangelio, han venido para robar, para matar y para destruir. Estos falsos pastores se buscan a sí mismos, buscan el beneficio propio, buscan satisfacer sus propias necesidades. No les interesan las ovejas, no las conocen, no conocen su nombre. Sin embargo, las ovejas del Pastor, que conocemos su voz, que conocemos su rostro, que hemos experimentado su llamada, descubrimos en el Maestro, el Buen Pastor. Tal vez el principal problema o lo que Jesús más le preocupa al enseñarnos con esta imagen tan hermosa del Buen Pastor, es que los falsos profetas, estos falsos pastores, Jesús está haciendo referencia a los fariseos, que en el Templo enseñan la Palabra. Tal vez la gran acción que le preocupa a Jesús es que desfiguran el rostro de misericordia del Padre. Y aquí radica tal vez lo que lo impulsa al Maestro a presentarse como el Pastor que revela la ternura misericordiosa de Dios Padre. Jesús se nos presenta como este Pastor que ofrece vida, que ofrece salvación, que ofrece un proyecto de vida compartido con Él, al escucha de Su Palabra, siguiendo sus pasos. A estos falsos pastores solo les interesa, como decíamos, el beneficio propio. Hay una imagen muy fuerte en el Evangelio de hoy, es la puerta. Jesús dice no solamente que es el Pastor, sino que Él es la puerta en el corral de las ovejas. Y tiene esta doble acción, del corral se puede entrar y salir. Y la imagen es muy hermosa, tiene referencias del Antiguo Testamento, donde Dios sacó, hizo salir a Israel de la esclavitud de Egipto. Todos nos acordamos, ¿no? El buen Pastor, el Señor Jesucristo resucitado, ha venido a liberarnos a todos de aquellas cosas que nos oprimen, que nos esclavizan y que no nos permiten vivir todavía en la libertad de los hijos de Dios. A menudo experimentamos la fuerza del mal, a menudo experimentamos cómo nos pone en algunos lugares de esclavitud, y el buen Pastor viene, con su palabra y con su vida, a sacarnos, a liberarnos. La otra acción que describe el Evangelio es la de ingresar por la puerta. Por la puerta se ingresa en el corral, y también es una imagen muy hermosa. Tal vez podríamos decir que lo que hace Jesús con cada uno de nosotros, sus ovejas, es hacernos ingresar a la experiencia del rostro misericordioso del Padre. A ese lugar nos mete, nos mete a su corazón. Nos hace ingresar también en el ámbito de la comunidad, donde encontramos hermanos, donde encontramos familia, donde encontramos diversidad de dones, de talentos, de carismas, y donde hacemos la experiencia de que la Iglesia es familia, es comunidad, somos hermanos, que nos necesitamos con la presencia del Pastor en medio para poder vivir y desplegar un proyecto de vida. Jesús también nos invita a ingresar a un modo de vida distinto, a un modo de vida donde la mirada, donde el modo de mirar la vida, tiene más que ver con el modo como mira el buen Pastor. Estamos viviendo circunstancias difíciles en el país, económicas y sociales, y dejar que el buen Pastor nos haga ingresar en el corral, nos haga ingresar en ese ámbito de vida que quiere para nosotros, es permitirnos ingresar a un modo de mirar, la difícil situación que vivimos, pero con los ojos del buen Pastor. Nos ha garantizado que estará siempre con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso le pedimos a Jesús, el buen Pastor, que siga estando delante de nosotros, que queremos experimentar su presencia, que necesitamos descubrirlo al frente y en medio de nosotros para que nos siga metiendo en esos lugares que necesitamos, en una vida con una mirada distinta, en una vida llena de comunidad, y sobre todo que nos meta en ese lugar donde late el corazón misericordioso del Padre. Lo segundo que comparto tiene que ver con lo que en la Iglesia de Mendoza estamos viviendo como el mes vocacional, y lo queremos vivir al ritmo del camino de la Iglesia en Argentina, en América Latina y en el mundo entero. Estamos viviendo un proceso de renovación eclesial, camino a un sínodo, el sínodo sobre la sinodalidad, que sabemos que significa caminar juntos. Es hermoso pensar que las vocaciones, la de cada uno, la vocación de los sacerdotes, de los consagrados, de las familias, los esposos, de cada uno de los laicos, catequistas y misioneros, todos formamos parte de este caminar de la Iglesia, todos formamos parte de este tiempo de renovación eclesial, y a todos nosotros el Buen Pastor nos llama para que ensanchemos la carpa del corazón. Estamos viviendo este tiempo, este tiempo de renovación, bajo el lema que ha brotado de la cita del profeta Isaías. El profeta nos dice, ensancha el espacio de tu tienda, extiende los toldos de tu morada, no los restrinjas, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Es una imagen hermosa también para pensar las vocaciones, porque nosotros sabemos que la tienda, la carpa del encuentro, era el lugar de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Israel caminaba y el pueblo de Dios en la carpa del encuentro experimentaba allí en las tablas de la ley la presencia de Dios. La carpa del encuentro es una imagen también de la Iglesia, de nosotros que estamos aquí reunidos, de las comunidades. Y es hermoso pensar que cada vocación en la Iglesia está al servicio de ensanchar la carpa del encuentro. El corazón de Dios no se puede ensanchar más, es infinitamente grande y en él hay lugar para todos. Todos entramos en la ternura y en la misericordia de ese corazón. Pero sí los que somos llamados en las distintas vocaciones, sí estamos provocados a hacer que todos los que están afuera de esta carpa del encuentro, afuera de este corazón del Padre, puedan experimentar la alegría y el gozo de vivir en la comunidad y adentro del corazón de Dios. Eso es una vocación. La vocación es la llamada de Dios que irrumpe en nuestra vida, en la de cada uno de nosotros, que nos dice, ven y sígueme, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después seguime. A ti te he llamado para ser pescador de hombres, le dice a Pedro. Y es esa irrupción de Dios que ensancha el espacio de nuestro corazón, de los que somos llamados, de los que se sienten llamados a ser catequistas, misioneros, de los que nos hemos sentido llamados a consagrar la vida. La vocación irrumpe ensanchando los horizontes del servicio, los horizontes del amor, los horizontes del modo de mirar a las personas, del modo de entender que son hermanos y que están todos también llamados a vivir adentro de este lugar de vida y de esperanza que es el corazón de Dios. Le pedimos a Dios que siga ensanchando la carpa de todos los miembros de la Iglesia, que los ensanche por el gozo, por la alegría, que los ensanche por el amor, que los ensanche porque cuando Dios llama, en cada una de las vocaciones, el horizonte es nada más y nada menos que la llamada a la santidad. Y eso hace que el corazón de los elegidos, de los llamados, sienta que hay algo que se expandió en el propio corazón. Sintiéndose llamados cada uno a la santidad, podremos hacer de la Iglesia un espacio donde todos podamos habitarla. Qué hermoso es pensar que las vocaciones son un modo especial de mirar como mira el buen pastor, allí donde seamos llamados. De mirar a nuestros hermanos que más sufren, fundamentalmente, y tal vez asumir la actitud del buen samaritano, al que encontramos tirado en el camino, recogerlo para llevarlo a la posada, imagen de la tienda. Estamos llamados como los camilleros, ¿se acuerdan del Evangelio? Los cuatro camilleros que recogen al paralítico, que hacen un agujero en el techo de la casa, imagen de esta expansión de la carpa de la Iglesia, y lo ponen delante de Jesús. Le pedimos a Dios que nos regale a todos la experiencia de sentir el llamado de Dios, de escuchar su voz, que nos llama a ensanchar el propio corazón y a ensanchar el corazón, el espacio de la Iglesia, para que todos puedan habitar en ella. Que muchos se sientan llamados a la vida sacerdotal, a la vida consagrada, para vivir radicalmente y siempre al servicio de ensanchar la carpa. Pero que también hayan muchos que se sientan llamados a formar familias, que las hagan crecer, que las ensanchen por el amor, por la educación, que puedan formar y que podamos en la Iglesia formar laicos que con la luz del Evangelio ensanchen los horizontes egoístas que a veces anidan en la sociedad donde muchos quedan al margen. Se lo pedimos a Dios, que nos regale las vocaciones que la Iglesia necesita en este tiempo para poder cumplir su misión de ensanchar la tienda y que todos puedan experimentar el amor del pastor. Que así sea. Y renovamos la fe diciendo Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Al Señor que nos conoce y nos ama, al buen pastor, le presentamos nuestras intenciones. A cada intención repetimos, buen pastor ensancha nuestro corazón. Buen pastor ensancha nuestro corazón. Por el Papa Francisco y por nuestros obispos, para que siendo fieles pastores, sepan acompañar y guiar al rebaño que les ha sido confiado. Oremos. Buen pastor ensancha nuestro corazón. Pidamos por toda la Iglesia Universal, por este tiempo pascual, para que podamos anunciar con nuestra vida a Jesús resucitado. Oremos. Buen pastor ensancha nuestro corazón. Por nuestra patria, en especial por los que no encuentran trabajo, sufren la pobreza y se sienten desprotegidos. Oremos. Buen pastor ensancha nuestro corazón. Por la fidelidad de los que ya han abrazado un proyecto de vida para que imiten a Jesús, buen pastor. Oremos. Buen pastor ensancha nuestro corazón. Por todos los jóvenes, para que escuchen y respondan al llamado de Dios y así entreguen su vida al servicio de los más pobres. Oremos. Buen pastor ensancha nuestro corazón. Por nosotros, para que sabiéndonos amados, podamos descubrir aquello que Dios ha deseado para nuestra felicidad. Oremos. Buen pastor ensancha nuestro corazón. Todo esto, Padre, lo que está en lo profundo del corazón, te lo presentamos, a ti que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Junto a las ofrendas, acercamos al altar nuestra vida y la ponemos en manos del Señor para que con su infinito amor nos ayude a descubrir la vocación a la que hemos sido llamados. Cantamos. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Un trigal será mi iglesia que guardará mis entreas fecundadas por la sangre de aquel que dio su vida por ella. Ciudad nueva del amor donde vivía el pueblo que en los brazos de su dueño nació sostenido en un manejo. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, de justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría. Junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo. Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. solo loa sana tendrá, bendita. Dios del universo, nuestra painel humanidad, bendito es el que viene, esto es lo mismo que Heiligh hon prince, Dios del universo, muchas gracias a todos Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está el Señor resucitado, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida hoy aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Marcelo, su Obispo Auxiliar Marcelo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de nuestros seres queridos, amigos y familiares difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Padre, de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con Jesús, el buen Pastor, accedemos al corazón del Padre, a ese lugar de vida, de amor y de paz. A Él acudamos diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz que nos trae el buen Pastor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, nos damos la paz. Gloria Salud. Gobierno de Dios, portero de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad, en piedad, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten piedad, ten piedad, ten piedad de los ojos Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Danos paz, danos paz, danos la paz Este es Jesucristo el pan de vida Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo Felices nosotros invitados a esta cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme En la Eucaristía, Jesús nos llama A vivir y experimentar su amor en nuestras vidas Con el corazón lleno de gozo, nos acercamos a comulgar Oración de comunión espiritual Te recibimos Señor y lo hacemos alegres de ser parte de tu cuerpo que es la Iglesia Te recibo Señor en tu palabra, en los más pobres, en los que quiero Allí estás de modo real, presente Te recibo Señor en la comunidad y en la celebración En la oración, en el perdón entregado, en la paz deseada y otorgada Regálame Señor tu presencia Y mientras espero recibirte en la Eucaristía Mientras voy con mis hermanos hacia tu abrazo definitivo Dame la fe, la esperanza y la caridad para el camino Regálame un corazón como el tuyo Para vivir amando y nunca separarme de ti Amén Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena, en la arena, en la arena, he dejado mi barca Junto a ti, buscaré otro mar Jesús, en ti me refugio En ti descansa mi alma En ti me siento seguro Y no hay temor Tú eres la luz que me guía La mano que me sostiene La vida que se derrama En mi interior Y tú me llamas, pronuncias mi nombre Extiendes tu mano Me invitas a ir Me dices Me dices, no temas Que yo estoy contigo Mi gracia te basta Para caminar Mi gracia te basta Me inundas con tu ternura Me pierdo en tu amor Me miras con misericordia Me das tu perdón Sin ti yo pierdo el camino Me hundo en un gran abismo Mi vida no tiene sentido Mi vida no tiene sentido Si no estás tú Y tú me llamas, pronuncias mi nombre Extiendes tu mano Me invitas a ir Me dices, no temas Que yo estoy contigo Mi gracia te basta Mi gracia te basta Me invitas a ir Me dices, no temas Que yo estoy contigo Mi gracia te basta Para caminar Mi gracia te basta para caminar Mi gracia te basta para caminar Perdónanos la guerra Señor Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros pecadores Señor Jesús, nacido bajo las bombas de Kiev, ten piedad de nosotros Señor Jesús, muerto en brazos de la mamá en un búnker de Carvib Ten piedad de nosotros Señor Jesús, enviado al frente con veinte años, ten piedad Señor Jesús, que todavía ves manos armadas a la sombra de tu cruz Ten piedad de nosotros Perdónanos Señor si, no contentos con los clavos con los que traspasamos tus manos Seguimos bebiendo la sangre de los muertos desgarrados por las armas Perdónanos si estas manos que creaste para custodiar se han transformado en instrumentos de muerte Perdónanos Señor si seguimos matando a nuestro hermano Perdónanos si seguimos como Caín tomando piedras de nuestro campo para matar a Abel Perdónanos si seguimos justificando con nuestro cansancio la crueldad Perdónanos si con nuestro dolor legitimamos la brutalidad de nuestros gestos Perdónanos la guerra Señor Señor Jesucristo, Hijo de Dios, te imploramos Detén la mano de Caín Ilumina nuestra conciencia Que no se haga nuestra voluntad No nos abandones a nuestras acciones Deténnos Señor, deténnos Y cuando hayas detenido la mano de Caín Cuida también de él Es nuestro hermano Oh Señor, pon freno a la violencia Deténnos Señor Amén Oremos Te pedimos, Pastor bueno, que cuides con solicitud a tu rebaño Y conduzcas hacia las praderas eternas A las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo Que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Antes de la bendición vamos a tomar la estampa que está en los bancos Y vamos a rezar la oración por las vocaciones de la Iglesia Diocesana Pidiendo de manera especial en este Domingo del Buen Pastor Que el Señor siga llamando a muchos Y en este fin de semana en muchas comunidades Los jóvenes se reúnen para rezar y discernir su vocación Rezamos también desde la casa para que esta oración toque esos encuentros y los corazones de los jóvenes Rezamos juntos Señor Jesús, Pastor y Esposo de la Iglesia Bendito sea tu nombre por siempre Escucha la súplica de tu Iglesia en Mendoza Despierta la generosidad de nuestros jóvenes Y danos abundantes vocaciones Envíanos pastores según tu corazón Signos de tu amor y de tu entrega Haz que muchos te sigan en pobreza, castidad y obediencia Atraídos por la belleza de tu rostro Cuida y fortalece al Papa A nuestros obispos A los sacerdotes, diáconos y seminaristas Renueva el corazón de los matrimonios y sus familias De los religiosos y religiosas De las demás personas consagradas Y de todos los misioneros Señor, tú eres siempre fiel Ayúdanos a perseverar en la fe Y afianza nuestra comunión Con el Padre en el Espíritu Santo Con María y como los apóstoles te decimos Confiando en tu palabra, Señor Echaremos las redes Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Descienda sobre cada uno Sobre cada familia La bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén La alegría del Señor es nuestra fortaleza Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Hermanos, habiendo celebrado el amor y la misericordia de Dios Regresamos a nuestros hogares con la alegría de saber que Jesús es nuestro pastor Que nos guía y acompaña Comprometiéndonos a rezar por una vocación Y por aquellos que ya la han encontrado Para que sean fieles Nos despedimos cantando Alegrate María Aleluya La Pascua está cumplida Aleluya Oye, Madre, nuestra voz Por nosotros Ruega a Dios Salve, salve, salve María